hola chicos estamos en un nuevo vídeo hoy vamos a jugar a la primera versión de minecraft les gusta mi mi dedito de like lo voy a borrar ok la primera versión de minecraft con el launcher que yo les enseñe acá tenemos la primera versión de minecraft jugar bueno acá la tenemos qué está a ver está cargando acá bien ok no tenemos para poner el cosa pero miren ahí ya no se pueden poner más bloques y estamos al final ya no se pueden poner más bloques y estamos al final ok y si acá nosotros tenemos abajo de todo no 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 eso la verdad que estamos pasando acá Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Bueno Es todo por ahí Adiós